Hola, hola, hola Hola, muchas gracias, pues muy contenta, muy contenta ¿Cómo ha sido para ti? Pues realmente estar en este proyecto con grandes actrices también Pues muy padre porque he podido aprender mucho de ellas Y también pues todo el elenco es muy talentoso Entonces entre todos nos hemos ido apoyando Y la verdad es que ha quedado un proyecto muy bonito Se hizo como una familia, la verdad es que ahorita todos en el elenco son como familia Y pues qué bonito ambiente, ¿no? Estoy muy emocionada porque vean Mándenle con madrinas de lujo, sí, yo estoy muy emocionada por la hora y porque la vean ¿En algún punto le has pedido consejos de actuación a Maribel para poder llevar tu papel? Mi tía Maribel me dijo algo muy importante Me dijo, no hay mal actor, hay actor que no se sabe sus textos Entonces yo me aprendí los textos, me dejé dirigir y pues salió muy bien ¿Qué experiencia te está dejando unida este proyecto? ¿Qué experiencia me está dejando? Pues me estoy dando cuenta de que prefiero el teatro musical a la televisión, la verdad O sea que se me hace mucho más bonito, el ambiente está más padre Yo sé que es más difícil, pero me está gustando bastante O sea, le estoy agarrando muy bien la onda y todo Y es que estar frente al público es muy diferente a estar frente a una cámara Que es como más cálido el teatro, ¿no? ¿Cuál es el mayor reto de esta obra? ¿Cuál es el mayor reto de esta obra? Fue una canción que es la más difícil de todas que me pusieron a mí Que, bueno, no todos lo sabrán, pero los conocedores de canto Empiezas en voz de pecho, subes a mix, bajas Subes otra vez a mix, luego tienes que dar full voice, luego otra vez bajas a mix O sea, es una montaña rusa la canción, ese ha sido un reto para mí Y también hacer un personaje cómico, porque la sirenita es muy chistosa La sirenita es un personaje, es un poco plástica, es una niña de 15 años Ve al príncipe y se enamora perdidamente la primera vez que lo ve Y hace muchas cosas para poder estar con él Cuando, o sea, una persona normal diría no conócelo, ¿no? ¿Te sientes identificada en la vida real? ¿Te sientes identificada con tu personaje? Me siento identificada en la parte en la que todo el tiempo está así, sirenita Como brincando, saltando y que es todo así Este, porque soy hiperactiva En esa parte me siento muy identificada En lo demás, no tanto Pero está muy divertido, el personaje es muy ingenuo, es muy chistosa Este, yo creo que les va a gustar bastante Y me un día lleno, pues también de muchos sentimientos encontrados, ¿no? Porque tú nos has comentado en repetidas ocasiones Que te gustaría, tú estabas muy acostumbrada a comentarle a Julián Todos tus proyectos, a involucrarlo y Sí, claro, o sea, él sabía de mis proyectos De repente daba alguna opinión o algo así Pero me apoyaba completamente en mis proyectos Y pues me da mucha tristeza que él no haya formado parte de esta etapa Él ya sabía que quería hacer teatro musical porque yo ya había hecho talleres Pero esto, este proyecto llegó a mí después de que falleciera Entonces sí, pues sí, sí es muy triste que no haya podido compartirlo conmigo Yo creo que estaría muy feliz Y después de este trago amargo por el que estás pasando Has ido sobreviviendo, viviendo día con día También, este, yo creo que hay también bendiciones ocultas en tu vida, ¿no? Bendiciones ocultas en mi vida, pues sí, tengo a mi hijo Siempre le digo por las noches O sea, yo nunca digo que sueñes con los angelitos Yo digo, sueña con mamita Pero ahora, desde que pasó lo que pasó Le digo, sueña con papito y sueña con mamita O sea, quiero como que lo tenga presente todo el tiempo Y que no lo olvide ¿Es difícil sonreír para el público y luego de todo lo sucedido? Hace unos ensayos tuve un ataque de ansiedad muy fuerte Y era como depresivo Entonces estaba llorando y así Y todos mis compañeros que son como una familia Me abrazaron y todo Y estuve llorando todo el ensayo Pero pues como quiera fui al ensayo Porque pues es más importante ensayar Y estar ahí, aunque te sientas súper mal A faltar, ¿no? O sea Sabemos que en estos momentos probablemente Estás guardando el luto debido Que se debe a la gran Julián Sin embargo, quizá al pasar del tiempo Pues te llegases a enamorar nuevamente Maribel comentaba Pues que te apoyará, ¿no? Que será una madre para ti Pues sí Pero la verdad es que ahorita estoy bien enfocada en mi carrera O sea Yo lo que tengo ahorita en mente es esto Y que venga otro proyecto Y que venga otro proyecto Y me gustó el teatro musical Quiero echarle más ahí Este Salió un taller muy padre En la escuela de Pati Reyes Espíndola Que yo creo que voy a tomar Este Por un semestre Y Y pues sí Ahorita mi vida amorosa es O sea, es un duelo Es como Es como cuando rompes Con una relación de mucho tiempo Pero es más fuerte todavía Porque no nada más se está rompiendo O sea, no hay Oye, dime ¿Cómo combatir la ansiedad previo a una obra de teatro? ¿Cómo combatir la ansiedad previo a una obra de teatro? Bueno, puedes hacerlo con meditación Sí Este Puede ser con meditaciones Puede ser este Con eso de que aguantas la respiración Y sueltas y así O con pastillas En mi caso Como Yo si estoy medicada Pues yo lo puedo hacer con pastillas Oye, Imel En la presentación pasada Te tomaron una foto La recordarás ¿Te dieron la explicación De esta parte blanca Que se veía detrás de tu espalda? Este No me dio la explicación completa Pero sí me dijo Que era Que era alguien Que me estaba cuidando ¿Alguien crees que era Julián? Yo creo que sí era Julián Finalmente ¿Cuándo irán a algún tanatólogo? Porque Maribel comentaba que están en eso La verdad es que no sé Pero sí nos hace mucha falta Mucha ¿Algún ritual en especial? Oye, Imel Algún ritual Este Todos nos tomamos de las manos Y empezamos a bailar muy energéticamente Y este O sea, como para que nuestro cuerpo se relaje Y luego salimos ya de ¡Gracias!